Petro se equivocó otra vez, atribuyó columna contra la Corte Suprema al reputado ex magistrado que no la escribió. El presidente Petro compartió en X una columna de Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, pero que nada tiene que ver con su homónimo y ex magistrado del Consejo de Estado, Alberto Yepes Barreiro. El presidente Gustavo Petro volvió a meter la pata en su cuenta oficial de X este martes 13 de febrero, al atribuirle falsamente una columna al ex magistrado Alberto Yepes del Consejo de Estado que va dirigida en contra de la Corte Suprema de Justicia, referente a la elección de la persona que encabezará la Fiscalía General de la Nación. La columna está publicada en el portal El Unicórnio y fue escrita por el coordinador del Observatorio de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, cuyo nombre también es Alberto Yepes, pero no se trata del ex magistrado del Consejo de Estado. El magistrado Alberto Yepes expresa, escribió el jefe de Estado en la red social, en donde adjuntó el enlace para que las personas que se remitan a su trino puedan acceder a la columna y leerla también. El presidente Petro no fue el único en caer en el error. También lo hizo el reconocido periodista, investigador y escritor colombiano Gonzalo Guillén, director de la nueva prensa. En su cuenta X copió toda la columna, pero también se le atribuyó al ex magistrado Yepes. En la columna del portal El Unicórnio está enlazada la cuenta de la red social X de Alberto Yepes que escribió la columna. En la descripción se puede leer que es un luchador por la paz con derechos humanos. Por otra parte, la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos es una plataforma de organizaciones de derechos humanos y sociales, en cuyo mandato se reconoce como un actor colectivo de incidencia internacional y nacional, que mediante una agenda política de trabajo busca contribuir a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, con énfasis en derechos civiles y políticos, la lucha contra la impunidad, la vigencia del Estado Social de Derecho, la construcción de paz y la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado, según se puede leer en la descripción de su sitio web. ¿Qué dice la columna que publicó Petro? La columna empieza manifestando que si bien no está bien bloquear y amedrentar a la Corte Suprema, si se le puede presionar mediante movilización que cumpla con los deberes constitucionales. La Corte Suprema de Justicia ha decidido apartarse de la legalidad y desconocer el mandato popular contenido en la Constitución, que le indica claramente que su obligación es, dentro de los términos, procedimientos y plazos requeridos, designar a quien deba ocupar la titularidad de la Fiscalía, solo en la terna que nomine el presidente. Añade la columna. Afirma que el presidente Petro recibió el mandato para dirigir a la política criminal y, por lo tanto, tiene el mandato de seleccionar y nominar a la Fiscal General de la Nación que implemente esta política criminal. De tal manera que la Corte debe limitarse a certificar si cumplen los requisitos y designar entre las, los, candidatos a quien considere la más cualificada para el cargo. Por eso se preguntó por qué los magistrados se han tomado más de seis meses para escoger entre tres hojas de vida. Si no puede atender de manera despolitizada una actividad administrativa como esta, no se entiende cómo pueda la Corte encarar los casos realmente complejos que genera la conflictividad social de la nación, dice el columnista. Alega el columnista que la Corte no puede, mediante artilugios, permitir que quede a cargo de la Fiscalía General de la Nación una persona que no fue postulada por el presidente, como ordena la Constitución, por mandato del pueblo. Y mucho menos cuando sobre esta persona pesan graves acusaciones y evidencias irreputables de favorecimiento a estructuras del crimen organizado. Por eso justificó la movilización social, que tiene como finalidad que se respete la voluntad popular y de la obligación de acatar estos mandatos, no puede apartarse ningún poder establecido. Finalmente aseguró que la Corte Suprema no está por encima de ley ni exenta de rendir cuentas al poder del pueblo, el poder que los ha constituido y les encomienda sus funciones para que las cumplan con estricto apego a la Constitución.